El día de la fecha hoy se reunió el máximo organismo dentro de la OEA para decidir el levantamiento de la sanción a Honduras luego de la firma del acuerdo entre el presidente Porfirio Lobos de Honduras y el expresidente Manuel Zelaya. Así que a partir de hoy la OEA está completa, todos sus miembros van a participar de las decisiones y de las actividades de la organización. Para nosotros es importante resaltar que el golpe de Estado no fue aceptado por la mayoría de los países de América Latina, fue sancionado el golpismo como nunca lo había sido antes y es de alguna manera el resultado de muchos años de práctica democrática en la mayoría de nuestros países. Los golpes de Estado no son aceptados. La Argentina desde el mismo día del golpe de Estado activó permanentemente en la denuncia del golpe y en la necesidad de retomar de manera inmediata el respeto a las instituciones democráticas y por sobre todo a la condena a la violación de los derechos humanos que se han cometido en la República de Honduras. De esta manera queremos resaltar que los golpistas hoy en día saben que no quedan impunes porque el continente no lo va a aceptar como se aceptaba anteriormente. Por otro lado, quiero resaltar el rol que han jugado Colombia y Venezuela que son dos países de la UNASUR porque este acuerdo entre el presidente Lobo y el ex presidente Zelaya se logró gracias a la gestión de dos países miembros de la UNASUR, Colombia y Venezuela, que justamente también llegaron a acuerdos de convivencia gracias a la intervención del ex secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner. Honduras se ha comprometido a crear una comisión investigadora sobre lo que ha sucedido en las relaciones a los derechos humanos. La Argentina y otros países demás vamos a insistir en que no puede haber impunidad, que los golpistas no pueden ser premiados, que los golpistas tienen que ser juzgados y condenados. Eso evidentemente no solamente lo pedimos, sino que la Argentina va a activamente colaborar con el gobierno hondureño con toda nuestra experiencia en la búsqueda y en el castigo de lo que sucedió durante esos años. También quiero manifestar el repudio argentino al asesinato de 11 periodistas como han ocurrido en los últimos dos años en Honduras. Sin embargo, creemos que la decisión tomada aquella noche en la que la presidenta Cristina Kirchner tuvo un rol destacado de suspender a Honduras fue el camino correcto, porque hoy nuevamente Manuel Zelaya es un hombre libre en su propia patria y ahí es donde va a vivir y a ser político.